Después de 30 horas de vientos máximos sostenidos entre 65 y 70 kilómetros, racha superior a los 90 y la furia del mar con olas de más de 2 metros, mostramos parte de las secuelas del huracán Irma en la Perla del Sur, donde se aprecia desolación y tristeza. Los cienfogueros, con la experiencia de haber sufrido los embates directos de 3 huracanes en los últimos 21 años, tienen sus consideraciones de la azotea Irma. Catastrófico ha sido esto, para mí ha sido uno de los peores. Y estábamos preparados, porque yo sí estaba preparada para eso. Yo estaba preparada para esperarlo. Y muy grande, muy grande ha sido. ¿Mucho tiempo? Mucho tiempo, mucho aire y de muchos días también. El agua me llegaba a todo esto aquí y pueden ver el mar allá atrás como está en estos momentos. Sí, este ha sido más fuerte de todo. Y es más largo, muchas horas, muchas horas con lluvia, con vientos más fuertes que ninguno. Hace 55 años que vivo y jamás en la vida he visto demasiada historia. Primera vez que, oye, treinta y pico de horas azotando con viento y agua de vez en cuando, intermitentemente, nunca, primera vez. Aunque persisten los vientos de tormentas tropicales y chubascos intervalos, por doquer en las ciudades sin focos, sin estar en fase de recuperación, usted puede encontrar a quienes limpian y organizan sus casas y cuadras. Primitivo González, Sistema Informativo de Tradición Cubana. Sistema Informativo de Tradición Cubana.